Terminó el año, y con ello podemos ver hacia atrás y ver qué fue lo mejor de la comunidad VTuber en 2023. Y qué mejor forma de hacerlo que premiando a lo más destacado. El problema a la hora de hacerlo es que... ¿Según quién? Durante todo noviembre y diciembre de 2023 vimos múltiples premiaciones en todos los ámbitos. Videojuegos, series, películas, y para no quedarse atrás, las VTubers hicieron sus propias premiaciones. Los FUNA Award, los Kine Award, y todas de una u otra forma con el objetivo de crear un evento, divertirse, unir a la comunidad y pasar el rato. Y aún así, es importante recordar que no sirven para nada. ¿A qué me refiero con esto? Las premiaciones reales de los ámbitos establecidos como el cine, las series, los videojuegos, industrias reales de entretenimiento, dan valor a sus premios a través de la excelencia, de un jurado profesional en el rubro, de filtros eldritchianos casi imposibles de pasar, así solamente lo mejor de ese año termina siendo premiado. Por eso es difícil ganar un Oscar, por eso en las portadas de los videojuegos presumen los Game Award. Pero, ¿una VTuber puede presumir un premio? La respuesta en la teoría es no. Realmente ninguna premiación VTuber latina tiene un pedigree, o un valor más allá del que le da la comunidad del organizador o las nominadas. Los FUNA Award son solamente importantes para la comunidad de Radio FUNA. Los Kine Award son solamente importantes para la comunidad de Kine. Y esas premiaciones independientes en las que están nominados tú y tus amigos, solamente te importan a ti y a tus amigos. Por el simple hecho de que las VTubers latinas no tenemos una industria. ¿Quién puede premiarnos si no tenemos una infraestructura real? Esto también pasa con los streamers de a pie. Aunque hagan premiaciones para streamers, son organizadas por los propios streamers, no por otras entidades diferentes que los critican y los juzgan. No existe una Academia VTuber que se encargue de juzgar y puntuar a cada niña, anime chichona o shitmoster que salió este año. Y como no existe una entidad que pueda juzgar a las VTubers, por eso todas las premiaciones casi siempre deciden irse por la ruta del voto popular. ¿Quién mejor para juzgar a las VTubers que la gente que consume VTubers? Y podría servir si hablásemos de que el público juzga en contra, si tuvieran que separarse emocionalmente de las nominadas, y si todos los votantes hicieran un análisis. Pero no, justo en la comunidad VTuber literalmente consiste en tener favoritas, en tener una preferencia, en no ser objetivos. Y si la que tenga más votantes gana, entonces la que tenga más reconocimiento o más fieles seguidores, tiene más papeles en la urna para ganar. Ese es el problema base de las premiaciones por votación. Y en la comunidad VTuber, se pueden hacer cosas para amortiguar los resultados, haciendo como hizo Radio Funa, dando dos premios. El de ganadores del público, y el de ganadores por opinión de los cuatro panelistas. Pero sigue estando carente de un estatus o un valor real. ¿Qué prestigio tiene saber que para los panelistas chistosos de Radio Funa, yo soy la VTuber más chismosa del año? ¿Están mintiendo? Por supuesto que no, tienen razón. Pero entonces, ¿de qué me sirve este premio de papel maje? La respuesta es, solamente para subir mi ego. Y es eso. Los premios VTuber son básicamente para tirarnos flores unos a otros, y aumentar el ego cuando escuchas que tus mismos compañeros de hobby opinan que eres muy cool, muy bonita, muy chistosa, o la mejor del año. Y si le aumentas el ego a una persona, se lo tienes que bajar a otra. En las Olimpiadas no existe el premio por participación, así que tampoco en estos eventos. Generándoles a algunas VTubers sin comodidad, ansiedad, o simplemente ponerse unu porque no son o nominadas o no ganaron algo. Como fue el ejemplo hace unas semanas, cuando una VTuber de la comunidad llamada Purin, cometió el terrible, desastroso y trágico error de... dar una opinión en internet. Específicamente sobre lo que estamos hablando. Las premiaciones. Pero unas pocas horas después, corrigió el tuit y aclaró lo que quiso decir. Pues no era más que una opinión personal, y no buscaba desmeritar ni a la organización, ni a las ganadoras, ni a las nominadas. Pero es un buen y tranquilo ejemplo de cuando una VTuber está disconforme, indignada o hasta triste, por el resultado de una premiación que realmente solo busca hacer un evento para divertirse, unir a la comunidad y pasar el rato. Varias fueron las ocasiones en las que VTubers muy 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 pequeñas, al ver que no estaban siendo nominadas, decidieron hacer sus propias premiaciones, con juegos de zar y mujeres velas, en donde se premiarían a ellos mismos, a sus amigos y algún random que haya puesto su PRG en los comentarios. ¿Estas premiaciones tienen algún tipo de valor además del simple hecho de juntarse una noche para divertirse? No. ¿El hecho de juntarse para divertirse y conocer gente es literalmente el único motivo para hacerlas? Sí. Y eso es genial. Las VTubers aman conocer a otras de su ámbito de cualquier forma. Ya lo vimos en mi video anterior sobre las colaboraciones que puedes ir a revisar en mi canal. Y de paso suscribirte. Ya somos como 30.000. Muchas gracias por eso. ¿Dónde menciono el por qué de esto? Y es que a las VTubers les gusta divertirse con otras VTubers. Saber que no son las únicas que están disfrutando del ámbito y con ganas de interactuar con otros creadores que entienden el esfuerzo que están realizando para ser VTubers. El modelo, los requerimientos, el esfuerzo, el arte, interactuar, mantener una audiencia por mínima que sea, todo ese tiempo, talento y esfuerzo, es lindo que se vea reconocido. No solo por tu audiencia, sino también por tus congéneres. Como el título de Lord Inquisidor en Warhammer 40.000. Ese título no sirve para nada. No te da un carajo, pero significa que tus compañeros de trabajo reconocen tu esfuerzo. Dios mío, no puedo creer que acabo de hacer una referencia a Warhammer. Entonces ese es el verdadero objetivo de las premiaciones VTubers. Reconocer el esfuerzo y el talento de las más destacadas. Aunque no puedan darles nada, aunque no las mencionen a todas, aunque no les dé ningún beneficio el título, aunque la corona que les dé no tenga ninguna objetividad, su valor real cae en el proceso. En los conciertos internos, en la gente que conociste, en las participaciones espontáneas, en las sorpresas organizadas, en las muchas ganas de seguir creando contenido. Y por eso yo voy a presumir mi premio que me dio Radio Funa, porque fui tan pero tan buena que ni siquiera tuve competencia para ganarle. Soy pero tremenda.